¡NFT Time! ¡NFT Time! ¡NFT Time! ¡Chicos! ¿Cómo están? Estoy muy emocionado. Te voy a explicar qué son los NFTs, cómo puedes hacer un NFT, no solamente eso. Voy a hacer mi primer NFT y vas a ir viendo el paso a paso de cómo se construye un NFT. Así que bien, vamos a comenzar. ¿Qué es un NFT? Un NFT significa Non-Fungible Token y en español se traduce a un token no fungible. ¿Token no fungible? ¿Qué significa eso? Fungible significa desgastable. Y un token es un elemento que puede ser físico o digital. Por ejemplo, cuando tú tienes un juego de mesa, los tokens son los muñequitos o son las fichas o son los chips. Cualquier cosa es un cualquier objeto con lo que tú puedes jugar sea físico o digital. Un token no fungible, tal cual es un objeto que no se desgasta, que ni se puede desgastar, pero que también es único e irrepetible, por así decirlo. Entonces, los NFTs o NFTs son activos digitales. ¿Qué significa esto? Pues simplemente es un archivo que yo puedo guardar en internet y que puedo vender, que puedo comercializar, que puedo subastar, que puedo guardar y que puede incrementar su valor porque no se desgasta. Y por lo tanto, puede vivir muchísimos años guardado en una cartera, perdón, una cartera digital, en un archivo digital, por así decirlo. Y no solamente eso, pero puede haber un mercado. Hay un mercado de NFTs o NFTs donde los NFTs pueden crecer su valor, estancarse, disminuir su valor, etcétera, etcétera, como cualquier otra cosa. Así que, te voy a explicar rápidamente el mejor concepto para que lo puedas entender muy bien. De alguna forma, es la contraposición de una criptomoneda. ¿Por qué? La criptomoneda es un activo que tiene valor, pero pueden haber millones, por ejemplo, de bitcoins o de Ethereum o de cualquier tipo de criptomonedas. O sea, yo puedo tener un bitcoin y tú puedes tener un bitcoin y cualquier otra persona puede tener un bitcoin. Los tres tenemos un bitcoin. Pero si yo hago un NFT, que puede ser un video o una imagen, solamente una persona lo puede tener. A menos que sea una serie de cinco NFTs, por ejemplo, que es la misma imagen repartida en cinco pasos. Pero no me voy a ir a tanto detalle. Pero un NFT, entonces, solamente puede, lo puede obtener una persona y ya. No puede haber más personas que tengan ese NFT. Entonces, la forma más, más, más práctica de explicarlo es de la siguiente forma. Las criptomonedas son como el dinero. Muchas personas pueden tener un billete a 20 pesos y tiene valor porque hay un consenso de que eso vale. Y el NFT es como una obra de arte. Por ejemplo, este cuadro de aquí es una obra de arte, tal cual. Entonces, es una obra de arte hecha por Carlos Mérida, que es un pintor en 1967, un pintor surrealista mexicano. Y solamente existe ese cuadro de Carlos Mérida de esa manera. No hay otro. Es un original, no hay otro. Por lo tanto, esto tiene valor. Y tiene valor conforme pase el tiempo, incrementa su valor porque es escaso. Recuerda que la escasez es una, es uno de los parámetros que obviamente genera un impacto en el valor de un objeto, sea tangible o intangible. ¿Qué otra cosa hace que algo tenga valor? La oferta y la demanda. Entonces, voy a jugar con estas tres cosas rápidamente. ¿Vale? Entonces, fíjate, ¿qué significa la oferta? La oferta es el ofrecimiento. ¿Cuántas cosas hay de una, de un simple objeto? Por ejemplo, este cubo de Rubik's. Tú puedes comprar uno en internet. Tú lo puedes pedir, te llega a tu casa. Lo puedes pedir por Amazon o por donde tú quieras. Por lo tanto, hay una oferta que es grande, pero pues de alguna forma no es ilimitada. O sea, hay una cantidad limitada de cubos Rubik's, pero es muy amplia. Si este fuera el último cubo Rubik's del mundo y no hubiera, no hubiera otro cubo, entonces tendría un valor mucho más alto porque la oferta es muy escasa. Por eso, los cuadros o las obras de arte tienen un valor muy grande porque tienen, la oferta es muy reducida. O sea, es una sola pieza, dos piezas, cinco piezas. Una oferta muy, muy, muy reducida y una demanda. ¿Qué es la demanda? Es un grupo de personas que quieren ese objeto. Mientras más personas quieran el objeto y menos objetos haya, el objeto puede costar más y la gente lo va a comprar. Por lo tanto, el precio se determina por la oferta y por la demanda. Un NFT te permite, por eso, jugar en un polo de los activos digitales porque la oferta es sumamente reducida a uno o una serie de objetos que no se desgastan, ¿ok? Digitales. En cambio, las criptomonedas son el otro extremo de la ecuación en donde hay muchísimas. Puede haber millones, millones, millones y sí tienen un valor y el valor está determinado también por otras reglas que no voy a entrar en la T para no confundirte, pero espero que con eso entiendas qué es un NFT, por qué tiene valor un NFT y cómo se guarda un NFT. Se guarda en una cartera digital. Así que te voy a enseñar ahorita rápidamente dónde crear una cartera digital, cómo crear una cartera digital, cómo construir un NFT, cómo subirlo al mercado y cómo puedes vender un NFT. Y tú puedes hacer dinero con un NFT, ya sea comprando un NFT y conservándolo para que tenga valor cuando, obviamente, pase el tiempo, tiene más valor el NFT. Lo puedes después vender en un precio mayor, obviamente, como si fuera una inversión tal cual porque estás comprando un activo así como una obra de arte tal cual. O tú puedas crear también tu propio NFT. Así que lo vamos a hacer mientras yo hago mi primer NFT. Así que, ¡vamos a la obra! ¡Súper! Así que ya sabes lo que es un NFT. Paso número dos. Lo que vamos a hacer es simplemente abrir cuenta en una plataforma que se llama OpenSea. Esa plataforma nos va a permitir comprar y vender NFTs y necesitamos un lugar donde guardar los NFTs que nosotros compremos o el dinero que vamos a recibir de la venta del NFT o el dinero que necesitamos para comprar el NFT. Y eso se llama simplemente un wallet o una cartera digital. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente eso. Voy a utilizar de wallet o de cartera digital Metamask. Es súper fácil, rápido y sencillo de hacer. Y también voy a utilizar OpenSea como el mercado en el cual yo voy a simplemente abrir una cuenta para crear, subir un NFT y desde ahí poderlo vender y comercializar. Es súper sencillo. Si te das cuenta, lo primero que te pide OpenSea es que conectes tu cuenta con una cartera donde vas a dar y recibir el dinero. En este caso, vamos a usar Metamask. Metamask, aquí ya la tengo abierta. Es súper fácil de hacer. Si no tienes Metamask, lo puedes crear de una forma súper sencilla. Simplemente lo buscas, entras a metamask.io, es algo muy fácil de hacer. Y aquí simplemente le pones, lo descargas tal cual y vas a descargar como una extensión para tu navegador. ¿Vale? Por ejemplo, aquí está Metamask para Chrome. En el caso, si lo quieres utilizar para iPhone. ¿Ok? Y para Android lo puedes también poner. ¿Vale? Entonces, en este caso, iOS, exacto, no está soportado por Safari. Sí está soportado por Chrome. Entonces, tendrías que utilizar el navegador de Chrome, que es lo que estamos utilizando aquí. Pero es muy sencillo. Si tú le pones crear una cuenta nueva, te pide que hagas un password, literalmente, siguiente, 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 y ya tienes tu cuenta creada y vas a ver exactamente lo que estás viendo acá. Solamente que te va a aparecer en ceros. Entonces, si le pongo a crear una cuenta, vamos a ponerle aquí cuenta dos, tal cual, crear, y te va a aparecer algo muy similar a esto, donde vas a ver que tienes cero Ethereum, cero dólares, tal cual en esta cuenta no tienes nada. Y lo que necesitas hacer aquí, obviamente, es comprar Ethereum. Entonces, aquí tienes diferentes opciones. ¿Vale? Tú puedes comprar Ethereum con Wire, con Transac, que es una transacción tal cual, y está soportada con más de 59 países. Sí lo puedes hacer con México, entonces, muy fácilmente, y obviamente esto es igual de fácil en la app de Metamask, que es una aplicación súper sencilla, la puedes usar en la aplicación del teléfono o en tu computadora. Y aquí tú le pones simplemente cuánto dinero le quieres poner, en este caso, por ejemplo, 2,500 pesos, lo pagas con una tarjeta de crédito, te pone cuánto Ethereum te va a dar, te pone el slippage, que es de alguna forma cuánto te cuesta aquí en comparación de otro mercado, aquí te dice que estás ahorrando un 0.3% y le pones comprar y simplemente te lleva aquí a un, sí, comprar, aquí está la dirección de tu tarjeta y te pone tu correo electrónico y eventualmente te va a pedir que pongas los datos de tu tarjeta de crédito como en cualquier, como si estuvieras comprando, no sé, un producto en línea, cualquier otra cosa, ¿vale? Y una vez que lo tienes, entonces, ese saldo se va a ver reflejado en tu cuenta, te va a aparecer aquí como a mí me apareció aquí en mi cuenta número uno que tengo 0.01 Ethereum. Ahora, hay otra forma si tienes, por ejemplo, usas, no sé, Bitso o tienes otro tipo de carteras digitales y ya tienes, ya compras de alguna forma criptomonedas y ya tienes de alguna forma sistemas de almacenamiento de criptomonedas y tú ya tienes, ya usas criptomonedas, entonces, tú puedes utilizar de alguna forma dentro, no sé, tal vez usas Binance o usas cualquier otro tipo de cartera digital, entonces, tú lo que puedes hacer es enviarte de Bitso o de Binance, por ejemplo, dinero o Ethereum directamente acá. ¿Cómo lo puedes hacer? Es súper sencillo, simplemente necesitas, por ejemplo, acá, necesitas, simplemente queremos encontrar, aquí es en comprar y acá era depositar Ether directamente, entonces, ver cuenta y aquí tienes justamente la clave digital, por así decirlo y este es lo que tú le vas a poner en tu cuenta de Bitso o en tu cuenta de Binance, por ejemplo, le pones enviar dinero o enviar Ethereum a esa cuenta y te aparece inmediatamente, así fue como yo me envié 0.1 Ethereum de mi cuenta de Bitso para Metamask o simplemente desde la cuenta de Bitso, por ejemplo, puedes escanear el código QR y automáticamente detecta que esa cuenta, le pones cuánto le quieres dar y listo, lo transfieres, ¿vale? De esa forma va a aparecer que ya tienes un poquito de Ethereum, aquí le transfieré algo muy sencillo, nada más como para probar que estaba funcionando y lo podemos utilizar, ¿vale? Una vez que tenemos entonces la cuenta de Metamask, vamos a OpenSea y en OpenSea tal cual, no he hecho nada, simplemente busqué OpenSea, tal cual, entré a OpenSea, que es obviamente un lugar para hacer una cuenta, le puse crear cuenta y es aquí, si te das cuenta, es un lugar para vender y comprar NFTs, le pones crear cuenta y te va a llevar exactamente a donde estábamos, aquí, donde dice, ok, primero con qué cartera la quieres tener, le puse Metamask y aquí está, ok, conectarse con Metamask, con qué cuenta la quiero crear, le vamos a poner esta, aquí tiene 0.01 Ethereum y le voy a poner siguiente, ok, y le voy a poner conectar, ¿no? Entonces, automáticamente ya conecté mi cuenta de OpenSea, tal cual, aquí está, entonces, firmar y listo, ahí está, automáticamente tengo una cuenta de OpenSea que está ligada directamente con mi wallet de, en este caso, Metamask, si te das cuenta, es lo más fácil y sencillo de la vida, o sea, ya está, aquí ya directamente puedo crear mi primer NFT, entonces, ¿cuál va a ser mi primer NFT? Obviamente, pues, puede ser cualquier cosa, o sea, literalmente un archivo digital, pero quiero que sea algo, pues, bastante representativo, bastante significativo, algo que tenga un valor súper bonito, entonces, voy a hacer en este caso un video explicando que es mi primer NFT, tal cual, y lo vamos a subir aquí, ¿vale? Entonces, voy a hacer mi primer video que va a ser tal cual mi primer NFT y lo vamos a subir justamente en este momento, lo vamos a crear, le vamos a poner el nombre, la descripción y todas las propiedades, ¿vale? Entonces, vamos a hacer exactamente eso, ¿va? Ay, qué emoción, estoy a punto de hacer mi primer NFT, a ver, va a ser un video tal cual, recuerda que un NFT puede ser un archivo, es un archivo, en este caso va a ser un archivo de video, ¿vale? Tú me dices. Hola, ¿cómo estás? Soy Spencer Hoffman, estoy muy emocionado, hoy es 30 de diciembre del 2021, literalmente a un día de que acaba el año y este video, esto que estoy grabando ahorita es mi primer NFT, no puede haber dos primeros NFTs, es mi primer NFT de toda la vida, tengo 32 años y qué emoción de que solamente alguien muy privilegiado pueda tener acceso y ser dueño de este NFT. Está tal cual. Pues ya está, listo, súper grabado el NFT, no sé si me gustó, vamos a verlo. Estoy muy emocionado, hoy es 30 de diciembre del 2021, literalmente a un día de que acaba el año y este video, esto que estoy grabando ahorita es mi primer NFT, no puede haber dos primeros NFTs, es mi primer NFT de toda la vida, tengo 32 años y qué emoción de que solamente alguien muy privilegiado pueda tener acceso y ser dueño de este NFT. Me gusta, me gusta, está bien, lo puede haber hecho mejor pero está padre, me gusta, así que literalmente aquí está el video, este es el archivo, entonces lo que voy a hacer ahorita, tal cual es pasármela a la computadora, entonces voy a ponerme a grabar la pantalla literalmente para que veas exactamente cómo se hace, que es lo más fácil de la vida, literalmente, entonces voy a hacer exactamente eso, aquí, grabación de pantalla, ahí está, entonces literalmente lo que voy a hacer es enviarme este archivo a la compu, entonces ahí está, me lo mando por airdrop, enviando, enviando, enviado, ahí está, recibido, es .mov, vamos a ver si lo soporta aquí, jpg, png, mp4, no, entonces no soporta .mov, entonces voy a ver si puedo cambiar nada más rápidamente el archivo, vamos, entonces vamos a poner acá .mov a mp4, tal cual, y nada más le voy a cambiar el nombre al archivo, entonces voy a poner acá mi primer nft, vamos a ponerle la fecha 30 del 12 del 2021, ok, y aquí está, convierte archivos .mov a mp3, mp4, así que, pues ahí está, vamos a hacer eso, vamos aquí simplemente a jalar el archivo, ok, y ya está, entonces vamos a verlo nada más, si es .mov a mp4 y vamos a ver el nft, dura 21 segundos, super, ya está subido mi nft, entonces preview image, ok, necesitamos poner una imagen, vamos a hacer eso, entonces vamos aquí a abrir esto de acá, y vamos a encontrar un cuadro que me guste, porque esa va a ser la imagen del nft, que incluso podremos hacer un diseño, pero quiero que veas lo fácil y rápido que es hacer esto, pero, un cuadro que me guste, deberás de saber que soy muy perfeccionista, ahí está, ese me gusta, entonces ahí está, le voy a tomar una captura de pantalla, muy rápido, ahí está la captura de pantalla, y vamos a subir esto acá, captura de pantalla, ahí está, abrir, super, entonces, name, vamos a poner el nombre de este nft, le pondría Spencer Hoffman's first nft, tal cual, vamos a poner, que es mi primer nft, no tiene ningún external link, descripción, voy a poner, lo vamos a poner en inglés, lo voy a poner también en español, este nft, es uno super, especial, para mí, porque es el primer activo digital, que creo en mi vida, creo que, quien lo llegue a poseer, va a tener un pedacito muy especial de mi vida, un momento único, para mí, vamos a poner en inglés, whoever owns this nft, will own un momento muy especial asset, es y 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 vamos a poner así, ahí está, entonces ahí está la descripción en inglés y en español, como tal, pues no hay ninguna colección, solamente va a ser tal cual parte del nft, aquí vienen propiedades que le puedes poner, por ejemplo, type, properties show up underneath your item un clickable, un clickable, un clickable, filter it, por ejemplo, es un video, y este es my first nft, ah, no, le hemos puesto Spencer Hoffman's first nft, va, ahí está, levels, por ejemplo, Vamos a hacer que sea una colección de 10, a ver si se puede. Aquí en Supply te dice, es la oferta, es cuántos de estos, o sea, tal cual, cuántos elementos de este estoy ofreciendo. Y como tal puedes hacer una serie. Aquí es el número de copias, tal cual. Súper, en Supply solamente está el número uno, quiere decir que solamente va a haber una pieza de este contenido que se va a ofrecer, tal cual. Y vamos obviamente a venderlo en Ethereum. Ahora, aquí hay algo súper interesante que dice Unlockable Content. Literalmente esto es algo que yo le voy a poner aquí a la persona que eventualmente lo compre. Entonces yo lo que voy a hacer ahí es poner mi teléfono, mi correo electrónico, porque eventualmente me gustaría tener una llamada por Zoom. O tal vez invitar a desayunar a la persona que eventualmente compre ese NFT. ¿Sí? Así que, here goes my contact information. I'd love to connect with you and have a Zoom call or maybe go for lunch. Ahí está. Entonces aquí literalmente voy a poner mi información de contacto. Obviamente voy a dejar de compartir esto en la pantalla. Pero pues eventualmente la persona que compre el NFT, me gustaría conocerla. No sé, estaría algo súper, súper padre. Entonces aquí voy a poner, voy a poner mi teléfono celular. Lo voy a poner en español. Aquí voy a poner, aquí está más bien. Están mis datos. Me encantaría. Contigo por Zoom o tal vez voy a comer o desayunar. Aquí está el cel. Voy a poner también el mail. ¿Vale? Ok, entonces eso no lo voy a compartir ahorita en este video, pero lo voy a poner justo en este instante. Y después le voy a poner clic en crear y vamos a ver qué pasa. Dejaré de compartir ahorita esto para poner la información aquí arriba. Y después vamos a crear ya como tal mi primer NFT. ¡Qué emoción! Listo. Entonces vamos a ponerle crear. Ya puse mi información de contacto ahí arriba. Y estamos creando el primer NFT. ¡Qué emoción! ¿Se dan cuenta lo fácil y rápido que es? Literalmente. Era lo que les compartí hace ratito. Cuando tú construyes un NFT es algo fácil, rápido de hacer, como una obra de arte. Pero crear una moneda es algo muy complicado de hacer. Obviamente un banco lo puede hacer. Obviamente cualquier persona hoy podría crear una criptomoneda. Se requiere un capital inicial fuerte. Aproximadamente un millón de pesos, 50 mil, 60 mil dólares. Y obviamente necesitas poderla respaldar con algunas cosas. Tener obviamente una infraestructura financiera súper fuerte. O sea, etc. O sea, no solamente es algo tan sencillo. Pero un NFT como tal es un activo digital que es una pieza, una obra tal cual. Que cualquiera puede hacer y comercializar. Y también tener. Que a final de cuentas esa es la idea. Cuando tú coleccionas arte o en este caso NFTs. A final de cuentas lo que estás haciendo es comprando un activo digital. Que va a crecer su valor conforme pase el tiempo. Y por lo mismo estás haciendo una inversión inteligente. ¿Vale? Así que ahorita literalmente se está creando en el NFT. Nos pide paciencia a esto. Le vamos a dar un poco de paciencia. ¡Yeah! Dice, you created Spencer Hoffman's first NFT. ¡Woo! ¡Qué emoción! Estoy súper emocionado y contento por esto. Literalmente yo puedo compartir. ¡Ay! Mira. Copy link. Vamos. Quiero guardar obviamente eventualmente el link. Aquí ya lo copié. Pero lo puedo compartir esto. Estoy súper emocionado. Voy a... Es más, voy a subir ahorita en las redes sociales simplemente esto. Y... Estoy... Historia subida. Ahí está. ¡Qué emoción! Estoy muy contento. Tengo mi primer NFT. ¡Ay! ¡Qué emoción! Owned by you. Reveal unlockable content. Ahí está. Aquí están las propiedades. Aquí está todo. Listings. Offers. Aquí está prácticamente todo del NFT. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a hacer es a venderlo. Entonces, cuando yo le voy a poner en sell, obviamente, filter more from this collection. Como tal, no va a haber más de esta colección. Solamente va a ser un video. Te lo voy a poner aquí vender. Y para vender aquí, le puedo poner yo un fixed price, que es un precio fijo, o una subasta con un tiempo. Y es lo que quiero hacer ahorita. Quiero subastarlo. Sell to the highest bidder. Tal cual, mira, sell with a declining price, or sell to the highest bidder. Dice, sell to the highest bidder, or sell with a declining price, which allows the listing to reducing price until the buyer is found. Vamos a ponerlo vender a la persona, sell to the highest bidder, a la persona que ofrezca más. Y tal cual, el starting price te pone automáticamente con Ethereum. W-E-T-H. Solo quiero corroborar exactamente bien qué es eso. Ah, W-E-T-H. Aquí está. Vamos a ver qué es este token tal cual. Para estar completamente seguros. Ok. Entonces, literalmente, es una variación del Ethereum para que eventualmente pueda ser más utilizable en diferentes plataformas. Pero yo creo que está perfecto. No hay ningún problema. Como veo, no lo puedo cambiar. Tal cual. Entonces, pone starting price. W-E-T-H. No sé. Vamos a ponerle aquí el precio. No sé cuál sea el precio. Vamos a ponerle price. W-E-T-H. Sí, vale 1.0016 Ethereum. O sea, literalmente vale lo de un Ethereum. Tal cual. ¿Ok? O sea, cuesta lo de un Ethereum, que son 3,700 dólares en este momento. En pesos mexicanos, Ethereum está... Está, y vamos a ver ahorita aquí, aproximadamente en 76,000 pesos. ¿Vale? Entonces, no sé. El precio inicial, vamos a ponerle aquí 0.1. 0.1 Ethereum, que eventualmente sería 0.1. Que serían 370,000 dólares. Mira, qué fácil. Estaba aquí, estaba... Entonces, ese sería el precio inicial. ¿Vale? Vamos a ponerle duración. Hoy es 30 de diciembre. Vamos a ponerle que termine el... ¿Cuándo lo podemos hacer? Que termine el 9. No, a ver, aquí es el fecha de inicio. Hoy. Y que termine el 9. Starting, ending, day. Es el 0. Listo. Ahí está. ¿A qué hora? Vamos a decir que a las 23 horas con 59 minutos. ¿Vale? Ahí está. Entonces, hoy va a iniciar, tal cual. Es el 30 de diciembre. Y la subasta va a terminar el 9 de enero a las 11.59 de la noche. Entonces, en ese momento, hasta ese momento, las personas van a poder decir, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy tanto. ¿Vale? Ah, no, espérate. Esto está raro. El starting. Sí, 30 del 12. Como que no lo está tomando bien aquí. Del 30 al 9. Ahí está. Ahora sí. No lo había tomado bien. Como que no había tomado toda esta área, el programa. Ahora sí. Qué bueno que lo revisamos. Entonces, aquí son 10 días. Y es una subasta. Sell to the highest bidder. La persona que ofrezca más lo va a tener. Iniciando en 371 dólares. Termina en 10 días. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y te cobran un FIDEL 2.5% de esta plataforma, obviamente. Y listo. Ya. Creo que ya. Eso sería todo. Ahí está. Sí. Complete listing. Vamos a completarlo. Qué emoción. Qué emoción. Dice, your wallet. OK. The next step required a small transaction fee. So you might have to deposit initial funds to complete them. OK. Entonces, aquí lo que te pide es que tengas al menos 0.05 Ether en tu wallet. Entonces, es exactamente lo que nos está pidiendo hacer. Así que lo puedo hacer inmediatamente. Puedo transferir exactamente eso. Para después hacer el complete listing. Y voy a hacer justamente eso. Voy a transferir entonces a mi wallet. Al menos para tener 0.05 de Ethereum. Vamos a ver aquí. Tengo justo. Mira, tengo 0.0544 y tengo 0.01. Entonces, puedo transferir 0.01 con que transfiera 0.04. Entonces, a pesar de que ahora sí ya tengo. De que ya tengo ahorita la cantidad de Ethereum disponible. Me dice que tengo que pagar algo que se llama gas fee. OK. Entonces, aquí simplemente tengo que confirmar. Que voy a pagar el gas fee. Que lo que había leído en los tutoriales antes de hacer esto. Es que ellos, de alguna forma, ponen en hold esta cantidad de Ethereum. Por si sí se hace la transacción, pues ya les hayas pagado. Como por así decirlo, un adelanto. Si no lo tienes. Entonces, de alguna forma, ellos más o menos estiman cuánto va a ser. Pero si no se vende, te lo regresan. Entonces, de alguna forma, no es que estés pagando algo que después no vas a recuperar. Entonces, aquí simplemente le voy a poner confirmar. Y, pues, OK, confirmar. Entonces, ya estamos como que inicializando todo esto. Tenemos que darle un poquito de paciencia. Aquí simplemente dice waiting for initialization. Entonces, literalmente, lo que está pasando ahorita es algo mágico y maravilloso. Si se dan cuenta, en OpenSea, tal cual, o sea, lo que tienes que hacer ahorita, lo que tuve que pagar, es el gas fee. Que es el fee, es el dinero que le tuve que pagar a los servidores para que minaran tal cual el NFT. O sea, el NFT se está creando, se está naciendo, se está gestando ahorita. Entonces, en este momento, literalmente, que está como, dice, waiting for approval, se está literalmente minando. Entonces, podemos poner view on etherscan. Entonces, aquí son las transacciones de Ethereum. Fíjate. Entonces, aquí dice, we were unable to locate this TX and hash. Bien. Entonces, pero tal cual ahorita, lo que está sucediendo ahorita es que dentro del blockchain de Ethereum, ahorita se está minando, por así decirlo. Se está creando, como tal, el código, el algoritmo que contiene el NFT, que es único, inigualable y es un activo digital como tal. Entonces, esto es exactamente lo que está sucediendo en este momento. Simplemente, pues, tengo que ser un poquito paciente y esperar a que esto termine, por así decirlo, de minarse. Y en ese momento, el activo digital ya está creado. Entonces, es un momento muy emocionante. Y, pues, ya. Al final de cuentas, lo que tuve que pagar fue el costo de los servidores, por así decirlo, de estar minando como tal el NFT, que es el gas fee que me cobraron de 13 dólares, como tal, aquí hace ratito. Lo otro que tuve que poner en mi cartera, que ligué con Metamask a mi cuenta de OpenSea, lo que tuve que transferirle, por así decirlo, de 0.05 Ethereum, que ahorita con el precio de Ethereum de casi 4 mil dólares, pues, son cerca, no lo sé, de 5 mil pesos más o menos lo que fue. Entonces, eso que yo tuve que transferirle como tal, simplemente es como un monto mínimo, pensando en que si la subasta se realiza, es el fee que eventualmente va a ganar como tal OpenSea, por así decirlo. Y para que ellos vean que eres una persona real, que no nada más quieres crear como 50 mil NFTs para ver qué pasa y que entonces el Internet se plague de NFTs que no tienen valor. Esa es la idea. Que sí, eventualmente, cada NFT que está generado, pues, tiene valor. Y literalmente tiene valor porque no solamente es un activo digital que costó dinero de minarse y de generar, pero, pues, que también tiene un valor simbólico, como una obra de arte o cualquier otra cosa. Y es exactamente lo que está pasando ahorita. Entonces, pues, ya ahorita solamente ser paciente. Es la primera vez que hago esto. No tengo idea cuánto tiempo va a tardar esto. Pero al final de cuentas, una vez que sea esto, pues, yo creo que confirmaremos. Accept the signature request in your wallet and wait for your listing to process. Así que, pues, ya ese va a ser el último paso, ¿vale? Así que, pues, ahora sí, paciencia. Ok, súper. Entonces, literalmente ahorita lo que estoy haciendo es, se está minando el token. Entonces, el NFT se está creando ahorita. Entonces, como pueden ver, llevo esperando todavía 31 minutos y 58 segundos. Le van 32 minutos. Ok, que ahorita es el 31 de diciembre a las 2 de la mañana en el temporario UTC, en la zona horaria. Pero aquí está tal cual minándose el NFT. O sea, se está creando el activo digital que trae toda la codificación e encriptación del video que grabé. Pero al final de cuentas, no es un video, es un activo digital. Se convierte en un activo como si tuviera un certificado único que le da validez. Y se está creando ahorita, se está resolviendo el algoritmo en el blockchain de Ethereum. Y eso, literalmente, está creando el activo digital que tiene un valor tal cual. Es coleccionable, es transferible al 100% y es non-fungible. O sea, no se desgasta. Es un activo que puede durar 100 años, 1,000 años, 5,000 años. Y literalmente es mi primer NFT. Entonces, eso, conforme va pasando, obviamente, el tiempo y la vida, pues ese activo como tal puede ir creciendo muchísimo en valor. ¿Me explico? Eso es lo súper interesante de esto. Entonces, tal cual aquí está, tal cual de quién es, el address. Aquí está el contract de OpenSea, el registro de OpenSea, que es justamente la plataforma que estamos utilizando. Aquí está el transaction fee y el gas price, que es cuánto dinero nos hemos estado gastando ahorita en los motores y servidores para poderlo tal cual minar, ¿no? Y entonces, ahí está, está súper interesante. Súper, súper, súper interesante. Se está creando ahorita y construyendo el NFT. Entonces, pues simplemente es cuestión de paciencia. Ya va media hora. Yo creo que como unos, no sé, tal vez unos 10 minutos más para que esté listo el NFT. Y ya, pero súper emocionante, ¿no? Y listo, pues ya está. Literalmente ya está mi NFT súper, súper, súper hecho. Ya está publicado, ya está creado, ya está perfectamente listo. No para venderse, porque en este caso recuerda que fue una subasta. Entonces, literalmente ya puede iniciar prácticamente la subasta en este preciso instante. Así que, pues ya está. Prácticamente aquí tú puedes ver mi NFT. Ya está aquí listo. Aquí está tal cual el NFT. Dice que incluye un lockable, que es justamente mi dirección. Un unlockable, que la persona que lo compra tiene acceso a mi información de contacto para que eventualmente nos pongamos en contacto. Aquí está el minimum bid, que es la oferta mínima que la gente puede hacer para que inicie la subasta. Que es 0.1 Ether, que son como, no sé, 300 y tantos dólares. Y pues ya está. Aquí lo puedo compartir. A ver, opciones. Sí. Sell, copy link, transfer, edit, make profile picture, change collection. Puedo hacer un montón de cosas aquí ya con el NFT, pero ya está listo. Así que lo voy a estar publicando en mis redes sociales para que quien quiera, pues simplemente pueda ofrecer. Y a ver en cuánto logramos vender este NFT. Le puse como fecha máxima, le puse el 11 de enero, si no mal me equivoco. Sí, no sé, creo que 10 de enero. 10 de enero en la noche. Justamente minted. Aquí está. Fue minado. Literalmente, pues es un activo digital que existe y hasta el 11 de enero. Aquí está. Termina, ah, no, aquí dice termina el 10 de enero a las 11.59 de la noche, ¿vale? Así que estoy muy emocionado. El 10 de enero es un lunes. Vamos a ver qué pasa esa fecha. 10 de enero hasta ese momento se va a cerrar. Y las personas, obviamente la persona que haya ofrecido más por el NFT es la persona que va a pasar a ser dueña del NFT. Lo va a poder guardar literalmente en su cartera digital. Y va a ser dueña de ese activo que es el primer NFT que hago en la historia. Y va a durar, pues tal vez miles de años ese activo digital. Así que, pues qué emoción. Tú ya sabes que tú puedes crear un activo digital llamado NFT. Es un non-fungible token. Es un activo que no va a caducar. O sea, va a durar, pues probablemente miles de años o decenas de miles o cientos de miles de años, ¿vale? Y literalmente tú puedes crear y construir ese activo digital. Y como tiene valor, si hay personas que están dispuestas a comprarlo, o sea, si hay una demanda, tu oferta que tiene valor eventualmente va a tener un precio. Y eso obviamente va a hacer que tú estés generando abundancia con un activo digital. Que puede ser algo bonito, algo artístico, algo simbólico, algo significativo, lo que sea. Así que tu tarea más grande ahorita, si quieres hacer esto, es aprender a crear demanda nuevamente a tus NFT's para que eventualmente tengan valor y puedas generar mucho dinero haciendo lo que te pasen. Un fuerte abrazo. Ya sabes cómo creer en NFT y a ver qué tal nos va con la subasta el 10 de enero a ver qué tal nos va. Un fuerte abrazo. Chao.